Ok, la india de la capital, SINERIA SEXO ¿Como vas a decir esa mala palabra? ¿Eso fue Pepe? Ay, garaja ¿Eh? Se escucha algo y pensé que era Pepe, ahí Au, uff, pega este Pega a este bacho Aca reducción de daño La damage reduction Aca tenemos el talisman del favor del árbol aureo Au Me está dando una bronca este tipo Te voy a matar a piña, eh Ah, son dos ¿Qué? ¿Son tres? Waaaah El rey zarpone Queremos la mano de todos de arriba El debo jugó una buena armadura de hecho Tengo toda la mano de ram, pero no sé si es la mejor del juego Le voy a comprar a las vieji vieji Hoy no le pego nada, bro Supongo que me tengo que acercar más, capaz Supongo que me tengo que acercar más, capaz de acá ¿Dónde han traído el arma de la rueda? No sé si es la única No hay nada Es bueno, no hay un lugar Veo 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 Gracias por ver el video.